Siete mil millones de personas escondiéndote en el amor donde la luz Siete mil millones de personas escondidas 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 Debo esperar y abrirme a la suerte O calcular el momento para volver a ver ¿Cuándo te cae? En tu lugar el tiempo salto Necesito intentar la emoción para encontrar ¿Cómo pensar? No sé que yo se engañar ¿Cuándo te voy a pasar? En tu lugar pues a encontrar No hay nada mal grado ¿Cuándo te voy a pasar? 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 Un millón de personas se cruzaron el día de hoy La mitad, su cabeza volvió Y una broma, se entra a probar y la cara de tu millón Se romperon porque tú no sabes Puedo esperar y abrir a la suerte Puedo calcular el momento para volver a pensar Puedo verte caer en tu lugar y piensas tú Necesito intentar la emoción para incontriarte Puedo comenzar, no sé qué son de engrandar Puedo pasar, la mitad, su cabeza volvió A la mierda abrazo Y cada culo se tomó Solo quiero regresar Muchísimas gracias chiquillos Toda en altarraya ¿Alguien quiere pasar a decir la frase final? Revivirlo todo Ya, pero ven para acá Sí, acá Todo listo, todo en su posición ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Y revivirlo todo ¡ no ya! ¡No ya! ¡Gracias!